Hola, soy Paloma de tu canal Madre Agua y vamos a empezar con tu horóscopo. Esta lectura es para tu signo solar ascendente Venus o lunar. Si lo estás viendo por tu persona de interés, puedes tomar alguno de los mensajes como una lectura espejo o viceversa. Pero si tienes dudas que necesitas resolver, aclarar, saber lo que va a pasar con tu nombre, tu energía, tu situación en particular, llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas ahora mismo y así de fácil. O si no, también puedes participar por tu lectura privada, completa, gratuita conmigo, siguiendo los pasos que en el transcurso de tu lectura te digo. Así que, ¿estás preparado? ¡Vamos a empezar! Cáncer, bienvenido. Respira profundo. Este es tu momento. Vamos a empezar tu lectura viendo las energías que se mueven para ti en este tiempo, empezando con este maravilloso, profundo y mágico oráculo que te he traído en esta ocasión. Vamos a ver, Cáncer. ¿Qué se mueve para ti? ¿Qué es lo que está por venir? Me dicen que algunos de ustedes están como en un momento de, no sé si la palabra es encrucijada, de decisión que tomar. Y es como si estuvieras esperando con esta lectura o de alguna manera, saber si la decisión que tomas es correcta, es lo que tú estás esperando, qué es lo que va a suceder. Es como si estuvieras esperando algún tipo de respuesta. Mira, suelo sacar siete cartas. Sin embargo, aquí me dicen que, mira, han salido ocho. En el último momento han salido dos juntitas. Vamos a respetar esa realidad que ha sucedido. Mira, Cáncer. Aquí yo veo... ¿Cómo te lo explico? Estás en un momento de bastantes movimientos, ¿eh? Aunque tú parezca que las cosas están un poco como detenidas, sobre todo las que son para ti principales o primordiales, veo como si fueran dos. Estos dos dedos componen un camino, ¿de acuerdo? Está el camino de lo que vivo, de mi realidad, mi día a día, mi interacción laboral, mi familia, lo que tengo, ¿no? Voy viviendo. Y luego está mi desarrollo, lo que yo deseo, lo que a mí me gustaría, lo que yo quiero conseguir, mis proyectos, mi propósito. Y tú cada día vives tanto, ¿no? Tu día a día, pero tienes este propósito que quizás no es algo que esté constantemente viviéndose, pero sí que está en tu cabeza. A partir de ahora y durante diecisiete días, van a empezar a suceder cosas que están marcadas por destino. Estas cosas traen consigo una consecución, una consecución y una consecuencia. Las cosas marcadas por destino que te van a empezar a venir, te van a permitir asentarte más en tu camino del día a día, ¿vale? Lo que se debe mantener, lo que no, lo que me siento bien, sentirte contento, adecuado. Dentro de el proyecto principal, ¿no? Que te decía aquí, el camino se compone de estos dos dedos, ¿vale? Esto que no es algo que se trate cada día, pero que está en tu proyecto de vida, en tu visión de futuro, me dicen que se va a presentar una situación que esto, que quizás está ahí en paralelo y medio dormido, va a empezar a tener vigor y presencia, ¿vale? Algo va a suceder en tu vida durante hoy a diecisiete días que ponga en relevancia tu pensamiento, quizás un poco en segundo plano, de algo que tú deseas muy profundamente, pero que tú no dejas de hacer tu vida. Esta situación que se presenta, uno, estás preparado para ello, dos, vas a tener que hacer algunas matices dentro de lo que se va a presentar, no es literal, aquí hay algunos matices que observar, que contemplar, que reafirmar, que aceptar y que redefinir. E incluso hay algo que tú, a raíz de esto que viene, vas a tener que dejar atrás. Si esto fuese, por ejemplo, un trabajo, ¿vale? El trabajo de mi vida, saqué la oposición, me dieron la hipoteca, por lo tanto me deben mudar. Aquí hay algo importante que ha tenido mucho que ver en tu vida, que lo dejarás atrás, como algo antiguo, algo de mi pasado. Puede ser una casa, puede ser un trabajo, incluso puede ser una relación. Algo que se deja atrás definitivamente. Pero también me dicen que hay algo que ha estado siendo para ti doloroso, pesado, incluso que en algún momento puede haber sido tenso para ti, se deja atrás, por una decisión que viene marcada por destino y que no se puede ni dilatar, ni variar. Será lo que es. Ahora, me dicen que este es un momento para cáncer en el que debe procurar tomar decisiones no abruptas, sino muy calmadas y equilibradas. Hay algo que cáncer perdió y marcan dos matices, una pérdida emocional y una pérdida física. La pérdida emocional puede haber sido de una relación, de un afecto, algo que a ti emocionalmente te hizo sentir bastante afectado, bastante mal. Pero también cuando hablo de algo perdido material puede ser una cosa, un documento, un monedero, algo que se perdió material físico. Me dicen que tú vas a hacer un movimiento dentro de un lugar donde sueles estar y no solo puede ser la casa, también puede ser tu lugar de trabajo donde tú vas a encontrar eso que no hallabas y que estaba perdido, material. Pero también me hablan de que hay algo que tú perdiste emocionalmente o que te hizo sentir la sensación de pérdida, ¿vale? Que vuelve a tu vida para que ahora seas tú quien decida si volver a tenerlo en tu mano o dejarlo estar. Hay una decisión que te viene muy marcada por destino para que haya una regeneración de etapa de cáncer. Veo que algunos de ustedes están muy relacionados con el tema de la evidencia, del movimiento energético e incluso si no es algo que tú digas sí, paloma, yo hago esto, lo otro, es como si dijeras me dejo llevar por mi intuición, mi intuición es muy fuerte. Hay cosas que se marcan en mi sensación y le hago caso. Me dicen que hay algunas cosas que van a empezar a suceder que tú vas a tener un poquito de, ay Dios mío, de cosquillitas, ¿no? De será que estoy haciendo lo correcto y si me equivoco me dicen que esto es un tiempo para arriesgarte, a tomar decisiones que van a cambiar muchísimo marcando un antes y un después tu vida. Ya sea en el trabajo, en la familia, en lo económico, en lo emocional aquí hay cambios y me dicen arriesgate porque entras por destino en una etapa de regeneración para la cual ya estás preparado y debes orientarte hacia lo que quieres. Por eso empezaba diciéndote, estos dos dedos componen un camino, este es tu día a día y estos son tus propósitos. Esos propósitos comienzan a materializarse y hay cosas que se van a ir matizando y que van a necesitar de ti el procurar tú mismo tenerlo y conseguirlo. Esta carta de corta madera es muy importante porque hablan de la decisión de cáncer de hacer un alto en su vida, analizar qué es lo que hay alrededor y decir, no borró mi cuenta nueva, sino adiós, esta parte no la quiero, esto no es mío porque hay una propuesta que te va a llegar que puede que incluso tú te sientas un poco como apresurado a decidir. Sí, 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 lo quiero. Sí, 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 me pongo en esta posición y me dicen calma, este es un tiempo para escucharte sobre todo a ti, escuchar a los demás y escucharte a ti, pero no tomar decisiones precipitadamente, ¿de acuerdo? Esta carta que han salido dos, que es la carta consejo, te hablan de la regeneración. Es posible que algunos de ustedes estén lidiando con una persona de elemento fuego, ¿vale? Yo veo aquí Aries Leo, básicamente, pero también veo una persona a pesar del elemento fuego que puede ser de aire. Me dicen que hay una situación que va a empezar a recobrar energía y a recobrar vida después de haber estado durante un tiempo que puede ser más o menos, pero ha estado estancado como en dilación, no se concentra, no se da, no se materializa y me dicen que a partir de ahora hay algo que comienza a gestionarse, a gestionarse, a moverse e incluso a sanar algo que había generado en cáncer, mucho dolor, preocupación y veo que algunos de ustedes han pasado momentos de ansiedad como si hubieras estado así, que veo ansiedad aquí y tristeza. Me dicen que cáncer ha generado durante un periodo de tiempo una energía muy importante donde cáncer se ha entregado mucho y ha querido siempre estar como muy dispuesto a ayudar, a consentir, a entender, a comprender tu generosidad implícita, ¿no? Este es un tiempo donde todo lo que tú has dado en tu vida lo comienzas a recibir como cosecha, como abundancia. El destino está contigo y no solo contigo, sino que vas a poder tener en tus manos muchas cosas que no solo quieres, sino que te mereces. Eso es muy importante, el merecimiento. Incluso algunas situaciones que puedan haber sido muy dolorosas para ti y que puedas haber sentido la pérdida de las mismas. Vamos a ver qué marcan para ti cáncer en este tiempo. ¿Vale? Solo en dos, muy bien. Hay un trato que vas a tener con una persona de signo de tierra que te va a aportar bastante seguridad y se da entre el día martes y el miércoles. Es un trato que viene con fuerza que a ti te puede dar un poquito de no saber, ¿no? No sé si estoy haciendo lo correcto. Dicen que tires para adelante este trato o este convenio que se vaya a hacer. Me dicen que vienen documentos para ti que se van a firmar. Incluso pueden haber algunas reunificaciones familiares o algunas personas que puedan moverse, ya sea por viaje o por mudanza, para estar juntas. Me hablan también de que van a empezar a haber propuestas que no se van a dar inmediatamente, sino como de aquí a tres meses. Me dicen que aquí hay algo que se está preparando, que cáncer está preparando o que tienen el pensamiento de lograr que va a manifestarse de una manera sorpresiva porque tú no lo esperabas para tan pronto. Aquí hay algo que se va a mover intempestivamente que te va a agradar, pero es como que te toma por sorpresa una situación que tú deseas, pero que preveías que iba a ser después. Como por ejemplo, yo creo que voy a empezar a trabajar en marzo, por ponerte, y resulta que empiezo en enero. Me toma por sorpresa porque yo pensaba en marzo y resulta que me llega antes. Estoy poniendo un ejemplo. Vale. Este trato al que tú vas a llegar con una persona de signo tierra, me dicen que al inicio va a parecer todo muy claro y que todos están muy de acuerdo y tal. Va a haber un momento donde esta persona que aceptó muy rápidamente una situación, puede ser tú, puede ser la otra persona, va a querer variar algo o matizar algo que en principio se había aceptado. Me dicen que esta variación no se va a llevar a cabo. El matiz, la variación, el cambio que se quiera hacer sobre esto ya aceptado no se va a llevar a cabo porque para la otra parte es como contraproducente. Si acaso se quisiera llegar algún pacto de matiz no se debe hacer en posterior, se debe revisar ahora. Aquí hay una firma pendiente para algunos de ustedes que se va a dar en el transcurso de un día a una semana. Esto es algo que se había estado marcando aplazado, aplazado o que no llegaba. Incluso puede haber tardado como un año porque veo aquí algo muy lento. Me dicen que hay una situación para cáncer que sí es verdad que se ha estado marcando muy lenta. Vale. Pero que era como por destino. Tenía que ser así para que a la hora que llegue, llegue como realmente te conviene que suceda. Que en el momento que pase te darás cuenta de que esta lentitud, este tiempo tan largo, que todo estaba tan quieto, había sido para un beneficio tuyo a pesar de que en este momento que no tienes lo que deseas, no lo estés viendo así. Lo verás, ¿eh? Lo entenderás. Quizás ahora no, pero cuando suceda lo verás claro. Me hablan aquí que en el terreno sentimental algunos de ustedes cáncer están como pensando si deben terminar una relación o deben dejar de pensar en una persona que pueda ser tu conexión. Porque veo aquí cáncer tomando una decisión, ¿no? Contemplando ideas y posibilidades. Y estás como, ¿qué hago? No sé qué hacer. ¿Para dónde tiro? Hay una... Es como si el destino te diera eso que te hace falta para tomar la última decisión, ¿no? Como para decir, mira, ¿sabes qué? Después de esto que he visto era lo que me faltaba para decidir, para terminar de entender o para terminar de decantarme por un camino. En el momento que tú tengas claro lo que tienes que hacer, va a pasar una cosa que puede que tú digas a estas alturas ¿me pasa esto? Vale, es lo siguiente. Si tú estás en una situación de conexión y la persona con quien tienes esta conexión es alguien de signo, de escorpio, de aries, curiosamente veo Capricornio y Pisces. Ahora, te digo lo siguiente, esa persona va a acercarse a ti. Yo veo que, en primer lugar, trata de saber de ti. En segundo lugar, es posible que la manera que quieras saber de ti sea por intermedio de un tercero, una amistad, un familiar, el Facebook de otra persona, no lo sé, pero veo aquí como tratando de investigar sobre ti por intermedio de un tercero. Dice que esta persona en este momento se comienza a poner muy práctica y todo lo que no ha hecho durante un tiempo lo empieza a hacer de forma muy inmediatista, intensa y como si tú te fueras a abrumar. Has estado tan callada, has estado tan lenta y ahora de pronto todo de golpe y decisiones encima de la mesa, te abrumas. ¿Te acuerdas que al inicio te he dicho este es un tiempo para escuchar, no tomes decisiones precipitadas, observa, piensa, analiza? ¿Por qué? Porque aquí yo veo a alguien que va a querer como con tanto avasallamiento, con tanto tú tomes una decisión rápida sin contemplar las variantes que tengas que hacer respecto a la interacción con esta persona. Esta persona no te quiere apabullar en sí para que tú no te des cuenta lo que esta persona está ahora tan clara que querrá ir a por lo suyo, pero porque esta está clara, ¿vale? Está clara, tiene las cosas claras. Veo que algunos de ustedes van a tener que tomar una decisión entre dos personas. Independientemente de la situación que tengas con cualquiera de ellas, porque veo aquí que algunos de ustedes están como cuidado con las cosas que salen a la luz, ¿vale? Te lo digo porque aquí yo veo que algunos de ustedes están en relación con alguien que tiene pareja o la tienes tú. Y me dicen que esto es un tiempo donde pueden salir a la luz cosas estrepitosamente. Y si tú no tienes contemplado lo que vas a hacer si esto sale a la luz, puedes caer en una situación de desespero. En todo momento durante la lectura te están diciendo este es un tiempo de regeneración, pero no de tomar decisiones precipitadas, haz de tener tranquilidad, escuchar para poder decidir, no desde la prisa, sino desde la atención. Aquí, ¿qué me están diciendo? Hay un error que se comete que pone en evidencia algo que estaba escondido. Cuidado con las cosas que se hagan mal en este tiempo, incluso me están hablando aquí de situaciones que están como en la luna. ¿Qué quiere decir esto? Hay situaciones que algunos de ustedes están como escondiendo, ya sea una relación u otra cosa. Hay algo que aquí se está escondiendo que puede ser tú quien lo esconde, que salga la luz como que te lo puedan estar escondiendo a ti y salga la luz. Si eres tú quien lo esconde, con decirte que tengas cuidado, tenemos suficiente. El tener cuidado también implica con quién colaboras o a quién se lo cuentas porque me dicen que esta persona podría tener un desliz. Es posible que esta persona sea de libra. ¿Vale? Si no eres tú quien lo esconde, me dicen que hay algo que sale a la luz que te hace tomar una decisión, pero precipitada. Y aquí me están diciendo en todo momento, no tomes decisiones precipitadas. primero escucha y observa, analiza para decidir para ti mejor, no para que la otra parte tenga chance, no, no, es para ti en tu beneficio. Entonces, calmaditos, por favor, observa muy bien. ¿Por qué? Porque esto que se descubra no lo vas a descubrir. ¿Cómo te lo puedo explicar? Es que lo veo aquí tan claro. A ver, cómo me sale en las palabras. Tú descubres algo, cierto, pero lo que descubras lo vas a ver de una manera que no es toda la verdad. Si tomas decisiones abruptas por lo que estás viendo de forma inmediata, no estarías tomando la decisión correcta porque no estás sabiendo toda la verdad. Si tomas calma y un poquito de espacio, sabrás más cosas, que ahí sí tomarás la decisión correcta, contemplando todas las variantes que después de la primera impresión sabrás. Ahora sí creo que me he explicado. Porque es que si no, no van a hacer las cosas tal como crees, ¿eh? Te lo digo en serio. No serán literalmente como crees. Bien. Cuidado en el entorno laboral cáncer porque veo que aquí hay algunas personas que son un poquito que te ponen una cara y por detrás están con berrinche, con un poquito de sensación así rara. También te digo que sería conveniente que te pusieras algún tipo de protección porque veo energías contradictorias en el trabajo, pero esto no va de cara a ti directamente sino que es el lugar que va a pasar por un tiempo de cambio por lo que veo. Estos cambios no necesariamente te afectan a ti, pero sí veo que afectan al entorno energético, ¿de acuerdo? Y en este tiempo vas a estar como muy, te decía, ¿no? Tu intuición es muy importante. ¿Qué pasa cuando uno tiene la intuición tan abierta y no hay una protección? Que todo lo recibe. Incluso las energías que no son demasiado positivas, aunque no sean para ti, pero uno las recibe. Uno habla con alguien, absorbes energía. Te cuentan alguna pena, absorbes esa energía y no es conveniente. Entonces, utilizar alguna protección. Turmalina negra, básica, como un básico de armario. La turmalina negra, si se te rompe o se te pierde, a ponerte otra, no hace falta que sea regalada. En el aspecto económico, yo veo seguridad, no tomar riesgos, porque aquí me dicen no tomes riesgos, este es un tiempo para observar lo que está por venir, porque el destino te va a marcar muchísimas pautas del camino y nuevamente te repito, no tomar decisiones precipitadas. De todas maneras, cáncer, como siempre os digo, si deseas resolver tus dudas de manera personal, inmediata y privada, con tu nombre, tu energía, tu situación en particular, llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas ahora mismo y así de fácil. Vamos a ver qué te dice el oráculo del espíritu animal y el tótem de poder para este nuevo tiempo. Cáncer. Me encantó. Es que mira, mira esta carta con la que abres, la carta del destino. Empiezan a suceder cosas que estaban marcadas para ti que te llevan hacia donde tú realmente deseas ir, pero eso sí, hay cosas que cortar y dejar atrás porque estás en una etapa de regeneración y el espíritu del tótem de poder te dice el espíritu de la mariposa. La transformación es hermosa, la transformación, el crecimiento, el encontrarse uno mismo, esas decisiones que pueden ser dolorosas pero que hay que tomarlas. La transformación, la tuya, Cáncer, es maravillosa y hermosa. Espero haberte podido ayudar pero si lo que deseas y necesitas es participar por tu lectura privada, completa, gratuita conmigo, es súper fácil. Solo tienes que estar suscrito en el canal y dejarme tu comentario y tu like en este mismo video. Y el comentario que te pido es acerca de tu tótem de poder. en esta ocasión el espíritu de la mariposa, de qué manera lo sientes, que relaciona contigo y ya está súper fácil. Así que bienvenidos a los nuevos suscriptores, un beso enorme para todos y bendiciones. ¡Gracias!